y la y la que puedo decir este hace unos segundos recibo un mensaje que quiero confirmarlo no sé si podemos comunicarnos con el economista patricio díaz por favor si es tan amable este gracias a nuestros queridos amigos como la vida es efímera y como la vida es tan pasajera y tan frágil yo quisiera confirmar ay dios mío la noticia dios mío ha fallecido nuestra compañera alejandra duque no diga eso por favor siquiera cortemos las cámaras por favor es que es lamentable escuchar eso tenemos que confirmar la noticia y en realidad es es una están y están confirmada ha fallecido nuestra compañera alejandra duque y yo les voy a pedir que suspendamos del programa si por favor tenemos una una nota de pesar a sus familiares a sus hijas a su familia a sus miles y millones de oyentes que que tenía y que no se transmita más por favor estamos estamos y 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